Hola, les habla Claudio Zuitibarra, alcalde de Santa María. Llegó Navidad, a nuestro alrededor sopla una brisa que huele a esperanza y buenos sentimientos. En este nuevo año que comienza, respetuosamente los invito a caminar juntos, a participar de nuevos sueños y proyectos. Que la comprensión, el respeto, el entusiasmo y la tolerancia sean los cimientos para transformar esta tierra que tanto amamos. Un saludo afectuoso a todos mis vecinos y vecinas de parte de tu alcalde.